Sean todos bienvenidos a Panamá, Chile, el espacio donde se le brinda la oportunidad a todos los escritores panameños a que den a conocer sus obras. En esta ocasión me encuentro con Katia Malo, ella es escritora panameña. Bienvenida a Panamá, Chile. Profesora, ella también es profesora. Profesora Katia, cuéntenos un poquito sobre sus obras. Bueno, en 1997 publiqué mi primera obra que se llama Cruz Alta Cruz Baja, que está agotada, y demoré 20 años en publicar mi segunda obra, que es este libro de cuentos que se llama Vuelve ya el otoño. Cuéntenos un poquito cuál es la inspiración detrás de estas historias. Bueno, son hechos, situaciones totalmente inventadas. Muy pocos de mis cuentos están basados en un hecho real, pero de todas maneras me encanta escuchar historias de diferentes personas, y de allí es donde entonces yo obtengo la información. Por ejemplo, en el libro Vuelve ya el otoño, se puede encontrar una historia de una chica, que lo considero que es muy importante para hacer el debate, una niña que tiene, que es joven, que es menor de edad, y se enamora de una persona que es mayor de edad. Y entonces esta relación le trae muchos conflictos a ella, y el cuento termina de una forma muy interesante. Se llama Que no llegaba nadie, porque ella está esperando que él llegue, y él no llega, y ella está en el hospital. Entonces es un tema de debate sumamente interesante. Tuve la oportunidad de llevarlo a un colegio secundario en Veraguas, y les encantó. ¡Uy, qué bien! El salón de clases estuvo muy interesante en el debate, y en realidad pues no fue la intención, pero lo hemos usado para debate. Lo considero que es muy bueno para eso. Y no solamente tenemos estas historias, las novelas y todo lo demás, sino también, recientemente, creó un cuento para colorear, con una historia muy linda. Cuéntale a nuestros televidentes esta historia tan linda. Bueno, este cuento para colorear fue inspirado hace más de 20 años por esta relación importante que tengo con Dios y los ángeles guardianes. Entonces, empecé a escribir este cuento sobre los ángeles, porque estuve leyendo un hecho histórico. Este sí es totalmente histórico, que cuando se inauguró la Catedral de Panamá a la Vieja, se contrataron unos obispos, el obispo contrató a unos pintores franceses para que hicieran el retablo de la Virgen. Y yo me quedé pensando, ¿y los ángeles que están en el retablo de la Virgen, de dónde habrán sacado las caras los pintores? Entonces, dije, voy a hacer un cuento sobre un concurso, sobre de quiénes son, de quiénes son la cara de los ángeles que están en el retablo. Entonces, de eso trata el concurso. Y tiene un final feliz, porque al final de cuentas, el libro, el cuento trata sobre la igualdad. Y me encanta el tema y jamás pensé que iba a tener este desenlace, el cuento, y bueno, tiene un final muy feliz. Y yo les invito a que lo lean. Para usted, ¿qué es lo más lindo de ser escritora? Bueno, es una pregunta un poquito difícil, o sea, porque no es un asunto solo de que si es lindo o bonito, es un asunto de compromiso. Mire, esta mañana estaba conversando casualmente porque estaba preparando para la pregunta, ¿por qué escribes? Entonces, digo, mi madre fue bibliotecaria por 30 años en el Instituto Bolívar, o sea que yo me crié en un ambiente de libros. En mi casa tenía un rincón, no tenía una biblioteca, tenía un rincón de libros. Y yo siempre de madrugado, entonces el resto de la familia estaba dormida y yo me levantaba y pues tenía que guardar silencio. Y en ese rinconcito, y recordé entonces esta mañana a mi madre porque nos transmitió el legado de la lectura. Y una tía, cariñosamente, tía Tati, que en paz descanse, que siempre me decía en mi época adolescente, que uno tenía que tener un rincón de la casa o el patio o afuera donde uno pudiera soñar y hacer una introspección. Y eso es muy importante, entonces yo creo que eso es parte del asunto de mi vida como escritora. O sea, cuando yo transmito un sentimiento a través de lo que yo escribo, yo realmente estoy haciendo, o sea, compartiendo un pedazo de mí misma o un pensamiento para ayudarme a mí misma y transformarme, pero a la vez también transformar al que me va a leer. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a todos estos escritores nuevos o futuros escritores que tienen el amor por la escritura pero todavía no se han atrevido a escribir? Bueno, yo creo mucho en la autopublicación. De hecho, yo soy un ejemplo claro de eso porque yo, que he participado en antologías nacionales e internacionales por invitación, empecé autopublicándome. Y luego entonces, como te estuve conversando en el descanso, realmente pienso que uno tiene que pedir cuando quieres publicar. Entonces uno tiene como que aprender, escoger bien qué es lo que uno quiere publicar y venderle la idea a personas, mentoras que estén interesadas en que uno publique porque normalmente uno dice, ay no, pero qué pena, no tengo el dinero, no sé dónde sacar el dinero y no necesariamente tiene que ser a través de un concurso porque muchas personas encuentran los concursos como un camino para la publicación. Pero ¿qué sucede si no te ganas el concurso? Entonces, para evitar eso, uno dice, bueno, entonces, si no tienes el dinero o una forma de financiarte, pues puedes hacer una preventa con un grupo de personas que crean en ti como escritor y escoger no 40 cuentos, no, empieza con 7, 5, algo que sea pequeño, pero que las personas puedan ver tu trabajo y luego entonces vas perdiendo el miedo. Bueno, eso es posible. Me encantó ese mensaje. Hay una pregunta icónica en este programa y usted no se puede ir de aquí, profesora, sin responderla. Dígame algo, ¿usted cree que Panamá sí lee? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, cómo no, cómo no. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba de eso? Bueno, yo considero que Panamá lee porque si no fuese así, yo no me atreviese a estar publicando un cuento para colorear y no existiese la feria del libro, para nada. O sea, nosotros tenemos esta herramienta de la feria del libro que es, como yo conversaba esta mañana, es un instrumento para transformar a través de la educación, pero también no podemos evitar que es un momento donde se vende y se compra, ¿verdad? Y eso funciona, ¿ves? Eso funciona. Ninguno de nosotros estaría en esto si nosotros no vendemos, porque esto no es un asunto de regalar, esto es un asunto de vender a un precio módico que tú puedas llegar con tu obra a diferentes personas. Y la idea es continuar en esto y promoverlo para que todos los jóvenes que estén interesados en convertirse en un escritor lo logren hacer. Yo humildemente pues tengo cuatro libros, pero también existen otros escritores que tienen muchos más y que están en las librerías en sus bestsellers, así que yo pienso que sí, cómo no, sí leemos. Y todavía podemos leer aún más si tenemos los medios, como por ejemplo CERTV, que en este momento está llegando a todo el país. Así es, así es, profesora Katia. Ha sido un placer compartir esto de rato con usted. ¿Algún último mensaje que quiera dar? Sí, el libro para pintar, el cuento para contar, lo pueden encontrar en el país, en todas las librerías católicas. Estoy segura que no solamente es para católicos, pero está en la librería católica, está aquí en esta hermosa librería de Panamá La Vieja y también está en la librería El Lector en El Dorado. Muchísimas gracias, profesora Katia, por ser parte de Panamá Sile. Nosotros de esta manera llegamos al final de tu programa favorito de escritura, lectura, Panamá Sile. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!